hola a todos os vamos a presentar un accesorio en este vídeo muy interesante y muy práctico sobre todo que es un asistente de carga para el coche para subir vuestro kayak al coche bien porque tengáis algún problema de espalda porque vuestro kayak es pesado con este accesorio vais a poderlo subir cómodamente sin apenas esfuerzo está compuesto por un material resistente de aluminio con un rolón y dos ventosas de succión bastante potentes que necesitaremos colocar en nuestro coche ojo no vale para furgonetas con la parte de atrás puesto lo vamos a colocar o en una chapa o en un cristal por lo tanto si tenéis una furgoneta con una pared vertical trasera no es válido para subirlo necesitáis de un mínimo de inclinación para poder aplicar las ventosas y que de forma así como en diagonal podáis subir el kayak a vuestro coche no perdáis detalle bueno pues aquí tenéis el producto un poquito más de cerca para que veáis cómo es está compuesto como decía por dos ventosas muy potentes una estructura de aluminio resistente y un rolón que va a permitir deslizar nuestra quilla para impulsarlo y dejarlo sobre la vaca del coche nuestro kayak dicho esto el sistema de colocación de la ventosa sería previamente hay que limpiar la superficie del vehículo donde se va a anclar si es en el cristal limpiarlo de polvo y si es en la chapa pues prácticamente lo mismo para que agarre bien la la ventosa una vez colocamos las ventosas en el lugar idóneo hacemos un poquito de presión y giramos la palanca hacemos lo mismo con la otra pieza sujetamos y fijamos la palanca y de esta manera como podéis ver se queda totalmente fijo y podemos subir ya nuestro kayak a la vaca del coche sin apenas esfuerzo bueno pues ha llegado el momento de hacer la prueba y cargar nuestro kayak en el coche usando este cómodo y práctico asistente de carga vamos a ello la forma de colocarlo como ya sabéis es haciendo presión sobre la ventosa para que agarre bien previamente hay que limpiar de polvo tanto la ventosa como el cristal hacemos presión y activamos la palanca aquí repetimos el mismo proceso hacemos presión y activamos la palanca de esta forma quedaría ya listo para subir nuestro kayak pues aquí estamos con nuestro kayak de esturión vamos a proceder a subirlo con el asistente para que veáis que es cómodo y sencillo en este caso va a montar sobre un carro nos vamos a desplazar hacia aquí de tal manera que nos permita apoyar la popa para luego poner la prueba aquí arriba y sin apenas esfuerzo lanzarlo hacia arriba así quedaría ahora vamos a proceder a bajarlo para que veáis que el método también es muy sencillo tiramos de aquí hasta que apoya suavemente en el rolón y lo dejamos caer hacia abajo y ya lo tendríamos en el suelo así de sencillo ahora vamos a probar a subir con nuestro asistente un kayak de 4 metros 20 para que veáis lo fácil y sencillo que es misma operación nos venimos para acá apontocamos la copa apoyamos aquí él la prueba y tiramos fácilmente desde aquí para depositarlo en el techo en nuestra vaca del coche así sería concluimos el vídeo de nuestro asistente de carga como habéis visto es un accesorio muy práctico no es caro y con él vamos a solucionar la papeleta de subir nuestro kayak sea grande pequeño mediano a la vaca del coche sin dañarnos la espalda dejaremos un link en la descripción del vídeo para aquellos que queráis comprarlo o ampliar más información gracias